Hemos venido a hablar con Guille y a hablar con Diego también, porque hay mucho de lo que hablar. Hay un inicio de temporada del cual todavía no hemos hablado con los jugadores. ¿Qué tal, Guille? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bueno, precisamente de este inicio de temporada quería hablar. ¿Cómo han ido estos tres primeros partidos y cómo se ve el de este fin de semana? La verdad que yo creo que estos partidos hemos empezado con buena dinámica, lo que pasa que luego se nos ha torcido y hemos ido siempre a remolque, pero bueno, hemos sabido competir y a la vista están los resultados. Un mal partido en Compostela y luego aquí el otro día en casa salvamos un punto en el último minuto y yo creo que nos vamos con buena moral para Móstoles. Diego, empezando por el principio, primero fue contra Guecho, fue un buen partido, una victoria, que bueno, subió los ánimos para empezar. Sí, creo que nos hemos enfrentado a tres rivales que ya tienen experiencia en esta categoría y bueno, nos han puesto las cosas difíciles, creo que nosotros ellos también. Como dice mi compañero, creo que debemos de aprender a intentar no encajar gol antes que ellos porque bueno, hemos tenido las tres posibilidades en los tres partidos. En el primero dimos la vuelta y nos llevamos los tres puntos, en el segundo no conseguimos darla y en este último conseguimos empatar en el último minuto, que en esta categoría es muy difícil dar la vuelta al resultado y sobre todo fuera de casa, como nos pasó en Compostela. ¿Han sido rivales los tres primeros complicados? Sí, es lo que te digo, son rivales que llevan muchos años en esta categoría. Antes de jugar contra ellos sabíamos que teníamos un calendario un poco complicado al principio de liga, pero bueno, creo que los tres hemos competido muy bien, que es lo que te digo, que hemos pecado un poco de novatos en el sentido de que hay que ser un poco más intensos y intentar no encajar gol antes que ellos, pero bueno, creo que en los tres partidos hemos llevado la batuta del partido y creo que eso es muy importante a la hora de seguir teniendo confianza y de que los resultados salgan a nuestro favor. Empieza la liga, empieza ese deseo de sumar puntos para la clasificación, Guille, hasta el momento son cuatro, son décimos en la clasificación, pero también relajados, para mantener la mente fría de cara a los partidos que se vienen. Yo creo que no nos podemos relajar ni un minuto porque la categoría es la que es y hay rivales muy muy buenos y muy muy fuertes, entonces yo creo que tenemos que estar todas las semanas todo el equipo metido y luego salir al campo, ese once que salgan más los que nos ayuden, seguir sumando, seguir ganando y yo creo que esa va a ser la clave, trabajo y mucho trabajo. De este trabajo del que hablamos han sido ya varias semanas de pretemporada, luego varias semanas ya de competición. ¿Cómo está viendo al equipo de momento, ya no solo en los partidos, sino también fuera de campo, con los entrenamientos? Pues la verdad que como el año pasado, yo creo que somos una buena piña, como solíamos decir el año pasado, solemos salir, solemos tomar algo por ahí muchos días y luego entrenando, pues la verdad que hay muy buen ambiente, cuando está la cosa seria entrenando, todos estamos serios, cuando es la hora de la risa todos nos reímos, nos ayudamos y yo creo que esa va a ser la clave durante todo el año. El club ha renovado a una gran parte el año pasado, que eso también puede ser muy importante. También el cuerpo técnico que sigue, creo que de hecho el fútbol que se ve reflejado en estos tres partidos que hemos tenido también tiene que ver eso, que muchos nos conocemos, los cambios nuevos han visto que hay una base ahí que es difícil de mover o de corregir, entonces creo que se han acoplado muy bien y que cada vez vamos a mejor. Lo hablábamos en pretemporada cuando empezaron a llegar estos nuevos fichajes, estos nuevos jugadores, de esa relación que tenían entre los renovados con los nuevos fichajes. Supongo que después ya de varios meses que han pasado de eso, la relación a día de hoy ya sea, bueno, pues eso, lo que nos decía también Guillo, pues una complicidad con todos, ¿no? Sí, yo el año pasado lo contaba, que viene en invierno, es más difícil venir en invierno porque, bueno, no es como ahora cuando vienen al principio que suelen venir unos cuantos nuevos y el segundo día o incluso el primero ya estaba súper integrado, aquí es un vestuario súper sano y yo creo que este año que a mí me ha tocado ya adaptar a los nuevos porque ya llevo un poco más que el año pasado, pues bueno, creo que los hemos adaptado bien, que creo que están cómodos, que ellos lo muestran también y bueno, creo que es de agradecer a los compañeros, ¿no? Lo bueno es que eras el nuevo y, bueno, tenías reciente eso de llegar de nuevo, así que podías incluir a los demás, ¿no? Claro, es lo bueno de ser bueno, pero bueno, también tiene cosas malas, ¿no? Hablando de la afición, Guillo, hablando del público que ha acudido a la balastera, de momento han sido dos los partidos que se han disputado aquí, ¿qué tal? ¿Cómo se ha visto esa afición, ese apoyo? Yo creo y el sentimiento que tengo y comparto con muchos de mis compañeros es que la afición de aquí de Palencia yo creo que todavía está un poquito reticente o con pequeñas ascuas de lo que pasó anteriormente. Yo creo que tendrían que volver a ilusionarse, volver a llenar estas gradas porque yo creo que el Cristo es un equipo que cuando le cogió nuestro presidente David estaba más para atrás que para adelante y yo creo que ha hecho un gran trabajo y a la vista está que al final lo ha conseguido, hemos subido de categoría, era lo que andábamos buscando muchos años y yo creo que poquito a poquito y con nuestra ilusión de toda la plantilla, cuerpo técnico y todos los que nos ayudan de directiva y a la vista está a todos los patrocinadores que tenemos yo creo lo que he dicho, que poco a poco puede ser que la gente vuelva a sentarse, que esa grada, como hubo en el playoff, se llene el fondo norte y puedan seguir animándonos para esos momentos complicados y yo creo que va a ser un año bonito de que la gente vuelva otra vez al estadio. Hablaba del ascenso, no lo hemos recordado, recordamos que este año el Palencia Cristo Atlético compite en la segunda de la Reacción Española de Fútbol. ¿Cuál es la diferencia de otros años anteriores a este? Porque supongo que el nivel de los equipos ya se haya notado, como hemos comentado al principio de la entrevista, pero a nivel personal, a nivel de equipo, ¿cuál es la diferencia que más nota? Diferencia en sí hay, pero tampoco hay mucha, al fin y al cabo va subiendo de categoría y lo que se va notando es la intensidad y la calidad de los entrenamientos y de los partidos. Tampoco te puedo decir mucho más, es segunda B, es una segunda B, sí, que algunos dicen que está un poco camuflada, que si tiene un poco menos de nivel, yo creo que no, hay equipos, como hemos jugado contra Compostela, Coruso, que llevan un montón de años compitiendo en segunda B y tienen un bagaje muy largo, entonces yo creo que el listón siempre va a estar alto, entonces no creo que dé tiempo a ningún equipo a dormirse los laureles. ¿Y desde la portería cómo se ve? Porque supongo que haya determinados jugadores, atacantes en concreto, que molesten más que otros años. Sí, está claro, la experiencia es un grado y es lo que sobra aquí en esta categoría, entonces para eso tenemos el trabajo del cuerpo técnico que nos analiza muy bien al rival y nos pone todas las claves encima de la mesa para poder pararlos o poder sorprenderlos. El año pasado el objetivo no paraba de repetirse era el ascenso, sobre todo al final de la competición, ¿este año? Este año, pues, ¿qué te voy a decir? Como dice el Cholo, partido a partido y no podemos hablar de quedarnos en la categoría ni de aspirar a más. Yo creo que, lo que he dicho, partido a partido, buscar esa clave en cada partido, salir a jugar y lo que vaya viniendo, pues va viniendo. No nos podemos dormir en los laureles ni creernos más que nada por ganar dos partidos. Esto es muy largo, son muchas jornadas y yo creo que equipo tenemos para mantenernos, pero el fútbol es muy caprichoso y nunca se sabe lo que puede pasar. Y ya para acabar, hasta ahora, un resumen, un breve resumen de lo que ha sido este inicio de temporada. Te lo podría resumir en una palabra, pero no sé qué decirte, la verdad. Yo creo que ha sido un inicio bueno. Los equipos a los que nos hemos enfrentado son equipos con experiencia de la categoría y yo creo que hay que seguir así, trabajando y poquito a poco. No nos queda otro. Diego, supongo que un resumen también sería parecido, ¿no? Al de Guillén. Sí, yo si tuviera que poner una palabra, yo creo que pondría un inicio ilusionante. Creo que la plantilla es muy joven y se ve esa ilusión que tienen los jugadores por muchos de ellos estrenarse en esta categoría y creo que eso nos va a dar mucho de qué hablar esta temporada, ¿no? Pues, Guille y Diego, muchas gracias por hablar con nosotros, muchas gracias por ponernos en día, sobre todo desde el punto de vista de la plantilla del Palencia Cristo Atlético.